Resulta que ayer en vista de que no pude crear la instancia de mi Linux hablé con el profe Camilo y él muy amablemente me invitó como estudiante al curso que tiene de sistemas distribuidos entonces por acá ya tengo las 5 imágenes para todos los grupos de Linux en ese caso pues ya les voy a organizar en el cohes cada una de las imágenes para los grupos y ahora en la tardecita pues trabajaremos, o de pronto en un ratito ya trabajamos sobre ese archivo sobre esa instancia, listo, ya inicié, ya está, bueno estas las voy a dejar aquí estas las vamos a dejar para Linux, intenté crear una de Windows y ya no me dejó entonces parece que si hay un límite de instancias para cada cuenta pues aquí si me dejo por lo menos las 5 de Linux, por acá voy a trabajar las 2 de Windows que tengo la de grupo 4 y la de grupo 3 y la mía de Linux, aquí voy a hacerles las demostraciones de lo que vamos a trabajar bueno, el día de ayer estábamos realizando, creo que debo, ya sé por qué cada vez que nos vamos no es posible iniciar sesión con el RDP que yo les comparto y es que como la instancia se detiene cambia la dirección IP entonces ahí no la encuentra y para ahorrar créditos pues vamos a dejar la dirección IP estática, digo dinámica así no no consumimos tantos créditos y también pues nos va alcanzando para todo listo, entonces voy a enviarles el RDP al grupo 4 y al grupo 3 profe, buen día hola, buenos días para que puedan ir accediendo a su Windows ayer estábamos trabajando con algo y es el FTP, cierto, en el Windows entonces vamos a mirar, estábamos mirando que configuración nos faltaba y vamos a experimentar, ya miramos que abrimos los puertos, cierto estaba en el firewall configurado el puerto para el FTP que suele ser el 21 o el 22 ahí voy a enviar el RDP del grupo 4 grupo 4 profe, toca volver a crear el archivo RDP yo se los estoy enviando a Whatsapp y por acá voy a enviar el del grupo 3 ah bueno y la IP pública también se los voy a enviar del grupo 4 IP pública, este primero creo que es el grupo 4 sí, esta es la IP pública y voy con el grupo 3 les voy a enviar por aquí el archivo RDP bueno el grupo 1 creo que tiene su imagen de RDP al grupo 2 también con Juan el grupo 3 le envié, el grupo 4 le envié y el grupo 5 también Juan de pronto si apagaste la instancia te pide el papel que nos ayudes compartiendo el RDP para los compañeros listo, ahí en el grupo están RDP e IPs públicas de los Windows listo, estábamos entonces configurando las direcciones IP perdón, las reglas en el firewall, ya lo hicimos en el firewall de Windows vamos ahora a hacerlo en el grupo o en el firewall de Amazon Alberto, ¿estás por acá? profe profe sí, buenos días profe, le quería pedir un poquito de paciencia con nuestro grupo en particular porque mi computador está un poquito lento y ahorita que lo fue a encender no me fijé y se fue a ¿cómo se llama eso? cuando analiza el disco y se pone a ver que no tenga errores sí, entonces estoy ya de tarea esperando a que acá y no se demora mucho pero en unos 5 o 6 minutos le pongo yo como máximo ¿ayer detuviste la instancia? no, no, pero no estoy hablando de la instancia como tal no, no la detuve la instancia está activa ah, bueno en ese caso pues podrían ingresar ahí, ¿no? claro, pues ingresar podemos pero si me va a decir que vaya a la plataforma de Amazon a modificarle algo no me va a dejar listo no, no, no importa Juan, de pronto profe 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 profe, yo tengo esto estoy, lo que pasa es que mi computador también no sé, amaneció el lento no sé qué le pasó y está está como loco entonces estoy tratando de pero ya entré al lado W sino que es que se pausa por rato no sé por qué qué le pasó listo no se preocupen no hay lío bien, entonces yo voy a mostrar por aquí porque lo que vamos a hacer es una prueba que igual no nos va a permitir conectarnos entonces yo lo voy a hacer en este caso con el grupo con el servidor del grupo 4 lo voy a hacer listo ah, pero ahí el grupo 4 de pronto los compañeros del grupo 4 realizaron la instalación del FTP ayer no profe pues como hablábamos desde un principio acá en Pasto se nos cruzaba por la materia los días jueves ah, ya ah, listo ah, tú ayer me escribiste, ¿no? que por favor les comparte el video sí, profe ajá dale, yo entre hoy y mañana subo los dos videos y ahí se van poniendo al día vale, profe gracias bueno ahí les pido el FAT a mí que me avisen cuando vayan a usar la instancia para habilitarse los acá y no dejarla ahí encendida ¿listo? vale, profe aunque ahorita creo que lo alcanzan a hacer yo creo que lo alcanzan a hacer en la habilitación del FTP en un ratito ya colocamos de pronto Juan Juan José Bolaños y Juan Jean Guatín no olviden colocar el número del grupo lo mismo al ver listo entonces yo les voy a mostrar acá porque nos vamos a dar cuenta que no va a funcionar me voy a conectar con el servidor de el grupo 3 que ellos lo tenían instalado ayer no me conecto con el del grupo 4 porque si no no van a realizar el ejercicio tomando el pantallazo y pues necesitamos eso listo entonces me conecto con el servidor del grupo 3 o intento conectarme con el servidor del grupo 3 ¿no? lo voy a hacer así para darnos cuenta la dirección IP es esta ¿no? la del grupo 3 entonces voy a ir acá voy a intentar conectarme desde el navegador ahí a través del protocolo FTP dos puntos slash slash me va a decir que si quiero abrir mi WinSSP le voy a decir que sí que lo abra él por acá me está abriendo me dice usuario en el caso de Windows es administrator aceptar aceptar ahí me está intentando conectar pero no me va a dejar esa fue la prueba que hicimos ayer ¿no? no me va a permitir conectar le voy a abrir todos los puertos ya ayer nos dimos cuenta que en el en el firewall si está el puerto habilitado ¿no? en el firewall del servidor en el firewall de Windows miremoslo de igual manera comprobémoslo de pronto ahí para comentarle el grupo 4 es necesario instalar en el en el internet information services el FTP como lo habíamos visto en alguna de las clases que trabajamos por acá en la parte teórica y verificar a esa instalación se le toma una captura de pantalla y también a la verificación de las reglas de entrada de del servidor del firewall de Windows bueno por acá me está pidiendo los datos de entrada el password en especial donde está AWS voy a entrar al Windows el password lo tengo aquí por acá y ahí le digo con esta contraseña ¿la cambió? no lo tengo en el request el password es este de aquí ah es esta no cambié este es el del grupo 4 creo que es y este es del grupo 3 bueno por aquí voy a iniciar sesión entonces ahí me pide la contraseña no está entrando una llamada permítame un momentico listo bueno aquí yo ya inicié vamos a hacer la verificación ah bueno ustedes ya hicieron cierta la instalación de Chrome esa fue una de las tareas vamos a hacer la verificación del firewall entonces firewall Windows Defender por aquí Advanced Settings vamos a mirar los inbound rules voy a la parte de la letra F aquí están y los outbound rules también deben estar aquí están listo el firewall está bien a ver hagamos una prueba en localhost entonces miremos si el FTP en localhost está funcionando bien ah bueno voy a hacerlo a través de el Chrome mejor entonces le digo FTP dos puntos slash slash localhost ahí bueno aquí me dice que si quiero abrir con este listo el FTP vamos acá creo que con el navegador no me lo deja mirar bueno lo podemos hacer también por acá a ver miramos si con el Internet Explorer me deja waiting for localhost can't research page a ver miremos si está configurado el IIS porque no está respondiendo el FTP aquí ah claro creo que nos faltó un pasito después de la instalación creo que nos faltó publicar el sitio a ver voy a mirar acá clic en Pulse claro nos falta publicar un sitio muy bien eso es algo de lo que nos falta por eso esa es una de las cosas que puede ser que no nos responda aunque hay otra cosita que debemos configurar bien yo me voy a salir del servidor del del grupo 3 y les voy a mostrar cómo hacer la configuración aunque eso ya lo habíamos visto vayan de pronto ingresando mientras yo enciendo mi máquina virtual vayan ingresando al servidor y en un momentico hacemos las sesiones de grupo para que hagamos la configuración claro eso no me olvidé ayer uy de pronto la distancia del grupo 4 no conecta no voy a descargar otra vez es el el RDP aquí me cambio de IP acá ahí se las envío y la contraseña y la contraseña la IP sí creo que es la misma tal vez que no cambió miremos la siguiente mucho profe gracias 24 sí es la misma profe una consulta rápida perdón interrumpirlo sí el número máximo de integrantes para los grupos es de 5 ¿verdad? sí ah listo listo nosotros somos 4 y estamos evaluando la posibilidad de añadir un compañero que no no ha podido conectarse o ha tenido dificultades gracias lo para igualmente ahorita me escribió un compañero que está sin grupo a ver si podía entrar al grupo nosotros o algún otro grupo sí sí no hay problema ustedes lo importante es que en los trabajitos que vamos subiendo ahí coloquen los nombres porque si no si se quedan sin grupos los compañeros sin notas 1Q2W3E4R uy me olvidé la contraseña de acá 1Q2W3E4R vale está faltando un guión bueno los demás sí lograron acceder al servidor me dice las credenciales no funcionaron tú estás en qué grupo en el 3 profe voy a volver a ingresar espérame lo pruebo acá no si está vivo de pronto la contraseña la contraseña es esta se las envío acá al chat contraseña G3 ahí al whatsapp se las envío de pronto pudo ser eso listo a ver muy bien aquí ya estoy en mi servidor vamos a habilitar el sitio vamos a habilitar el sitio acá entonces voy a buscar el internet information services lo ejecuto listo ahí lo voy ejecutando ahí ya lo lo podemos visualizar y qué le voy a decir le voy a decir aquí en los sitios voy a crear un nuevo sitio que va a ser agregar un sitio ftp acuérdense cómo lo configuramos la otra vez entonces le digo agregar sitio ftp nombre del sitio le pongo files ahí ruta física le voy a decir en el disco en el disco por acá teníamos ftp root ese ya va a estar creado ahí en ese nada más le digo siguiente siguiente ¿cómo es el nombre profe? no el que ustedes quieran el que ustedes quieran vamos a utilizar siguiente ah no perdón aquí en el sin scl le vamos a decir siguiente y finalizar ah bueno ahí erré un paso perdónenme perdónenme voy a eliminarlo y les vuelvo a explicar porque necesitamos permitir unas unas conexiones entonces le digo agregar sitio ftp nombre del ftp le voy a colocar files la ruta de acceso pues la que nosotros queramos yo le voy a colocar la que viene prácticamente por defecto inetpuf ftp root ahí le voy a decir esa es la ruta le digo siguiente todas las direcciones ip sin certificado ssl y por acá vamos a chulear la autenticación anónima ¿listo? permítame un momentito listo ahí entonces dejo seleccionada la autenticación anónima le digo finalizar y listo ahí si ya va a estar ahí si voy y pruebo en mi localhost ftp dos puntos slash slash localhost ahí si me debería cargar ftp dos puntos slash slash localhost no estaba escribiendo nada ftp dos puntos slash slash localhost a ver me dice que no me permite faiz vamos a ver por qué no me permite faiz está detenido ¿no? ah no pero es el puerto el que me falta es el nombre file y se puso files file ah si está detenido lo voy a iniciar porque otro sitio ftp está usando el mismo puerto ¿cuál será? creo que es esto no esto es lo voy a quitar ahora esto lo voy a iniciar listo y voy a verificar ok host slash file no file no file ftp dos puntos slash slash no me lo está encontrando a ver miremos probemos dígamele por acá explorar explorar ah me manda acá a ver qué sucede administración influencial cambia el nombre cambia el visto del contenido probémoslo no desde el navegador sino desde acá se puede acceder al sitio no me acuerdo si a esto le habíamos modificado los permisos a ver entonces aquí digamos ftp dos puntos slash slash dot call host call host si el navegador no me windows no tiene acceso a esta carpeta seguro que se debe haber escrito correctamente el nombre del archivo y también tiene acceso a la carpeta no se puede resolver el nombre ah no tampoco me dejó a ver olvidé configurar algo ustedes se fijaron editar permisos solo lectura aunque está en el local host no debería ponerme problema el firewall tampoco ah está desactivado incluso aislamiento administras autenticación a ver autenticación anónima habilitada autenticación práctica desabilitada a ver habilitamos y aquí vamos nuevamente acá permítame un momento esta parece que es urgente esta llamada andreita buenos días andreita hay que presentar si muchachos necesitan cargarles algo verdad ahorita iba a revisar lo que lo que está sucediendo no sé por qué no me permite pero me llaman a a una reunión urgentísima que no me tardo mucho pero pero debo ir es que estoy no estoy en casa sino en la oficina entonces entonces háganme un favor yo los dejo aquí voy a dejar a a ver voy a dejar a Alberto como anfitrión listo y vuelvo en unos 30 o 40 minuticos es un asunto que debo atender o atender y porfa ingresen a la instancia y configuren el FTP si si procurando pues que quede accesible desde localhost que podamos acceder en localhost de ahí en adelante hacemos las verificaciones del firewall listo 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 y Alberto quedas como hospedador ahí me ayudas de pronto haciendo los grupos y compartiéndoles el acceso a tus compañeros listo vale pero yo sí atento no domino mucho esto de los grupos pero de igual de todas maneras aquí vamos trabajando o si no trabajan aquí en la sala principal ahí van ayudándose entre todos listo vuelvo en un ratito listo sí señor ok